Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy les traigo una apertura de distintos sobres de N10 Todas las sagas, el álbum de Berlín Así que el día de hoy vamos a estar abriendo unos paquetitos, unos sobrecitos Para ver que láminas nos salen Este video va a ser bastante rápido y corto Y te invito a ver la review del álbum si es que aún no lo has visto Ya que ahí especifico que trae el álbum Reviso cada página y a su vez abro unos 5 sobres Así que te invito a verlo Y si este video lo estás viendo mucho después de su subida También te invito a ver el video donde estaré colocando todas las láminas O sea llenando el álbum Tenemos a Lodester Metálico A Vulcanus de Alien Force A Ben Clásico Esta imagen es muy clásica A Diamante Original Es el Diamante Clásico Y un Rat Rat Que dice tipo Alien de Ben Apoplexia Ubicación Apoplexia Rat La Gran Fuerza Su Gran Resistencia Cualquier Disparo Y sus Garras Lo hacen ideal para el combate cuerpo a cuerpo Bueno Dice Garrar Vale Ahí tenemos el primer sobrecito Vamos a abrir el segundo Están muy hermosos Nadie puede decir que no están hermosos los sobres Y las cards Mucho más Algo que me parece curioso es que Se supone que en este álbum Hay unos vales Que te dan así como Posters Y yo todavía no encuentro ningún vale O sea no me lleva a servir Porque no soy de Perú Pero igual ¿Qué tenemos aquí? A Ion No está muy bonito A Ben 10 de Ultimate Alien Fuego Omnikicks Y Dene Alien Creo que la do Nos tocó la carta Es fantasmático Genial Es capaz de atravesar los objetos sólidos Y volverse invisible También puede poseer a otro ser vivo Y disparar un rayo Muy genial Vamos con el siguiente sobre Oh y aquí estaba el del reboot En el video de los Álbums O sea de la revisión del álbum Me voy a mostrar la carta del El sobre del reboot Porque no lo había encontrado Pero si estaba Vale ¿Qué tenemos aquí? Overflow Omni Enhanced Y Overflow Especie Cascan Ubicación Cascareau Dispara agua con el brazo Y controla los líquidos Que lo rodean Además Logra transformar el agua En una especie de exoesqueleto Que lo protege Lainas Un Mongosaurio Omnikicks Bueno Enormesaurio Omnikicks Muy grande Piedra Uy gané un Moniposter ¿De qué me sirve ganar un Moniposter? Espérate Dime por favor ¿Qué es un agregado? Ay no Ganar un Moniposter Implica que me quedo sin lámina No sé cómo sentirme O sea Si gano un Moniposter Pierdo una lámina Está genial ganar un Moniposter Pero no soy de Perú Entonces no lo puedo canjear Justo tenía que invocarlo Vale vamos Vamos allá con Otro sobrecito Kevin De Piedra O de madera No sé que sea esto Creo que es de piedra El Ometrix Del reboot Feedback When Y Diamante Omni Enhanced Diamante Es una forma de vida Basada en silicio Su cuerpo está compuesto De cristales resistentes De color verde pálido Está muy bonito Vamos Van quedando los últimos tres Quédanos por aquí Ay gané otro Miniposter Bestia original Este me ha salido como 10 veces Crashhopper Este también me salió 2 Uy otro Blox Dale Leo Si llegaste hasta este punto Dime Blox Y te lo mando por correo Penúltimo sobre En el cual ya hemos ganado Dos Miniposter Pero no los puedo canjear Entonces es como una lámina perdida A no ser que viaje a Perú Cosa que en el futuro cercano Lo veo imposible Rat Hoy Los troquelados del reboot Ven de AF Y Fuego Omniverse Y Vulcanus De Trovita Es buscado por la justicia Por ser traficante y criminal Pese a su enorme apariencia Se revela que en realidad es pequeño Ok Y este es el último sobre del video Ganaremos otro Miniposter O peor todavía Ganamos un Poster Que no voy a vuelcanjear Porque los Miniposter Son como el porte del álbum Pero hay unos Poster Poster Que esos si son grandes Ay no puede ser Gané un Poster chicos Ay tenía que enfocarlo Vendo Ultimate Alien Cannon Bolt Supremo Y troquelados del reboot Y Vilgax de nuevo Ah pero Vilgax no tocó en esta apertura Vilgax tocó en la En la anterior Bueno Esta ha sido la apertura De estos sobrecitos Espero les haya gustado este video Y por lo visto Ganamos dos Miniposter Y un Poster Parece que va a tener que ir a Perú Para conseguirlos Pero bueno Muchas gracias por ver este video No olvides suscribirte si no lo estás Y ver los demás videos Enfocados en el álbum De la editorial Berlín Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós